Nos dice un bello himno cristiano Cristo cabeza, rey de los pastores El pueblo entero madrugando a fiesta Canta la gloria de tu sacerdote Himnos sagrados Y es que hoy, ¿saben? Estamos realmente celebrando Una fiesta enormemente hermosa Es la fiesta de un gran santo del calendario cristiano Porque hoy, 4 de agosto Celebramos la fiesta del santo cura de Ars Que precisamente se distinguió por ser un sacerdote santo Un sacerdote de inmensas cualidades Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16 De los versículos 13 a 23 En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos contestaron Unos que Juan Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le respondió Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso Sino mi Padre que está en el cielo Ahora yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y que lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Y les mandó a los discípulos Que no dijesen a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Señor le dio Una gran luz a Pedro Porque cuando Jesús les pregunta ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Pues lógicamente que empezaron muchas opiniones Pero Pedro Con esa luz especial del Espíritu Da en el punto preciso Tú, tú eres el Mesías Es decir, tú eres aquel anunciado Prometido Tú eres aquel salvador Tú eres el Emmanuel El Dios con nosotros Tú eres el ungido Es decir, aquel que ha sido enviado Para darnos la plenitud De vida, de salvación De verdad Es algo maravilloso Entonces Reconocer En Jesucristo Al Salvador Al Mesías Y por lo tanto Estar ya firmemente Estar fuertemente sembrados Para siempre en el bien Que se llama El Señor Jesús Su camino y su reino Es lo que vivió El santo cura de Ars Un hombre Que fue enviado A un sitio Muy remoto A un pequeño pueblillo De Francia Llamado Ars Y Él se dedicó A lo que debiéramos Dedicarnos todos Los presbíteros A predicar Celebrar Confesar Atender Sobre todo A los más necesitados Y por eso Y por eso Entonces fue creciendo Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén